Hola, soy Iga Robles y... Y yo soy JJ, lo mía. Él es JJ, lo mía. Y yo soy JJ, lo mía. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Molicie lanzó un nuevo video de su single que se llama Soleado. El video fue dirigido por Pablo Rodas de Abril. Y la niña que aparece en el video se parece un poco a Gar Robles. Y ya pueden ver el documental de New Latam Sound de ZZK. Son 20 minutos que hablan enteramente de la movida en Ecuador. Y Stitch, a través de su nuevo label Flotar, sacó una reversión del tema Burbujas de Amor de Juan Luis Guerra. Este 3 de septiembre de Cementerio Club 2. Con Teatro Martrus, H.O. y los Bici Voladores. Y Don Barbas. A 119 días de que se acabe el año. Y si te gusta la fiesta y los vientos divertidos. Pichiriles radioactivos en la vena. Este 25 de agosto en el Café Democrático. Y la butaca sierra. Así que vayan a la fiestita porque van a estar los Monks, Moon, Yalén, los Petit. ¿Querán? No se sobrarán. Y los máximos exponentes del pop gay estrenan un nuevo videoclip. Tonica va a mostrar en el video para el tema Turbo Kit. El pasamiento es de lunes 21. Y eso fue todo lo nuevo que les contamos esta semana. Chao.